La Asociación Cámara Ganaderos Unidos del Sur en Pérez de León implementa una serie de acciones en la subasta ubicada en Daniel Flores, fumigaciones, distanciamiento entre los productores y lavado de manos. Bueno, que la gente esté a dos metros de distancia, esa es una de las primeras, lavado de manos, que haya todo tipo de desinfección de manos y después la subasta, antes y después de la subasta se fumigan todos con productos aprobados químicamente especiales para desinfección, no de corrales ni nada de eso, sino donde está la gente, las oficinas, todo, porque sería grave que pase algo, tanto en subastas y peor en las plantas de cosecha. En el momento que se paran las plantas de cosecha, no vamos a ir a matar al ganado a unos portreros como hace 100 años, entonces eso sería grave porque se pararía la cadena alimenticia. Durante el desarrollo las subastas son muy estrictas en cuanto al cumplimiento de las medidas. A partir de que, después de que hubo más o menos el primer caso, más o menos tiene un mes, por ahí del 4 o el 5 comenzamos con medidas de este mes. ¿Han acatado los productores, los ganaderos? Sí, yo siento que el costarricense, a pesar de que somos campesinos y todo, claro que si han acatado uno, que otro hay que decirle, no se sienta encima, aparte sale al otro, nosotros muy tácticamente cuando alguien se sienta a la par de otro, a menos de los dos metros, paramos la subasta y se le pide con mucha decencia, con mucha educación, por favor, retírese, entonces inmediatamente los que están separados le van a silbar, porque la subasta tiene que seguir, entonces eso se hace una o dos veces y nadie se vuelve a estar uno encima de otro. ¿Sobre los animales? El Organismo Mundial de la Salud ya lo dijo bien claro, que las mascotas ni los animales son transmisores, entonces pueden ser transmisores de otras enfermedades que hemos tenido a través de muchísimo tiempo, pero de aquí para atrás, pero con el tal coronavirus que tenemos en este momento, los animales no tienen nada que ver. Todos los representantes de las subastas en el país están organizadas y trabajando en conjunto, una de las decisiones tomadas es llevar a cabo una subasta a la semana, y no dos como es habitual en muchas. Esta semana que estamos, que termina hoy, acordamos hacer solo una subasta a nivel país, solo una organización hizo dos subastas, eso que quiere decir que algunas organizaciones o empresas hacen dos subastas por semana, en este caso acordamos que nosotros somos una, tenemos martes y viernes, esta semana quitamos la del martes e hicimos solo la de hoy, eso es lo primero. Entonces en ese chat venimos trabajando y apoyando a Senasa, ¿y por qué? Porque desde que esto inicia, que para mí es algo histórico en la vida de la humanidad, nosotros veímos que la cadena alimenticia no se puede parar. ¿Qué llamo yo la cadena alimenticia? Las subastas, los mataderos, las ferias del agricultor, la comida es sagrada. Hoy nos dimos cuenta que sin un montón de cosas, como por ejemplo, que no tengo nada, pero sin fútbol podemos vivir, pero sin comida el mundo se para. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la parte de la comida es sagrada para cualquier país y la autosuficiencia también. Ojalá Costa Rica hoy no tuviera que importar nada, porque ningún país va a querer dejar a la gente de él con hambre para mandar, para venderle a otro. Entonces la cadena alimenticia no se puede parar y por esa razón las subastas han venido trabajando y si hay que agravar más las medidas, las tenemos que hacer, lo hacemos. ¿Cuáles han sido las medidas? En la subasta ganadera en Pérez de León se implementan una serie de medidas, pues la intención es continuar para que haya carne en los mercados.